Mira esto, Rajiv. Otro dato curioso de banderas. Me encantaría escucharlo. Bueno, aquí va. Las banderas de Liechtenstein y Haití eran igualitas por coincidencia. Jamás se habían percatado hasta que compitieron en las olimpiadas de 36. ¿Qué te parece? Pero nadie mostró su vergüenza debido al naciente fascismo. ¡Vaya! ¡Oye, Rajiv! Acaba de llegar el nuevo celular que pediste de hace mucho tiempo. ¡Ay, qué bien! Lo estoy esperando. Todo ese tiempo lo estoy esperando. Oye, ¿le quitas el plástico conmigo? ¿Yo? ¿De verdad? ¡Guau, guau, guau! ¡Serénate, cowboy! Bueno, lo siento. Es por la emoción del momento. Bueno, está bien. Vamos a quitárselo juntos, ¿eh? Pero con cuidado porque recuerda que esto me costó un riñón. Ok, está bien. Muy bien. Con cuidado que no se salga. Que no se caiga. Ay, con cuidado que es muy delicado. ¡Oh! ¡Mira cómo brilla! ¡Mira cómo brilla el nuevo teléfono bajo el sol! O más bien bajo la luz del techo porque estamos en el salón del colegio. Hablando de cowboys, ¿saben qué bandera no tiene una, sino dos vacas en ella? La pequeña y linda nación de Andorra. ¡Uh! ¡Uh! Creo que ahora tengo un nuevo pasatiempo aparte de ensayar para mis shows de comida los fines de semana. Aunque igual seguiré haciendo esos ensayos. Se nota que se está disfrutando mucho el Google. Sí. A ver, probemos el reconocimiento de vos. Oye, tranquilo. Ya le quitaste todo el plástico en él. Déjame algo a mí, ¿sí? Ok, no hay problema. Bien, a ver. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Siri. ¡Oh! ¡Finalmente tienes una chica con la que puedes hablar! ¡Sí! ¡Es como un sueño hecho realidad para mí!